Hola, antes de empezar este video quiero decir que hago audios personalizados en mi Instagram Así que si tú quieres un audio personalizado, ve a mi Instagram, te lo dejo en la descripción, es gratis Amor, yo no sé, yo no sé por qué sigues despierta aún Cuando todas las veces que te quedas despierta hasta esta hora, al día siguiente o a las horas después No rindes lo mismo, cariño, no lo entiendo ¿Cómo te puedo ayudar? Llevo como, no sé, media hora viéndote aquí, usar tu teléfono Y entraste a TikTok, luego a Facebook, viste memes, después fuiste a Instagram Pero no te duermes y no lo entiendo, cariño Y ahora estás, nada más, perdiendo tu tiempo, sin poder dormir No entiendo por qué pasa eso Sabes, desde que te conozco, siempre has sido una persona muy energética Y yo lo sé, pero mi amor, tienes que dormir para que al día siguiente puedas rendir y dar lo mejor de ti Y si no duermes, no vas a dar lo mejor de ti, cariño Porque es algo natural Y porque se necesita dormir, mi amor No entiendo, no entiendo por qué No entiendo por qué haces eso Cuando lo sabes Lo peor es que ya están pasando hasta personas que se están yendo a su trabajo Y escucho de repente ruido Y tú sigues aquí con el teléfono, mi amor No, princesa Tienes que intentar dormir Tienes que intentar mejorar tus hábitos ¿Sabes? Algo que a mí funciona Es que cuando me acuesto Me pongo a ver el techo Y me empiezo a olvidar de todos mis problemas Bueno, obviamente tengo que dejar el teléfono a un lado Porque si no lo hago No puedo dormir Y creo que es lo que te pasa a ti, cariño En fin Me acuesto Miro al techo Y me quedo mirando Así sin más Hasta que me duermo Pero Sé que no a todos les funciona Pero Creo que lo que a ti te puede funcionar Es Que te olvides de tus problemas De tus cargas emocionales Y yo te puedo ayudar, mi amor A que te duermas Puedo hacer que escuches mi voz Y tratar de guiar tu sueño, cariño Porque No me gusta Para nada El que te la pases despierta Tanto tiempo Porque te afecta, mi amor Y Yo solo quiero verte bien Y no quiero que Mañana estés con unas ojerotas Y No sé Es muy feo Y Lo he experimentado Por eso Por eso sé que es feo, mi amor Entonces Quiero Quiero, quiero, quiero Ayudarte De la manera en la cual yo pueda, mi amor ¿Ok? ¿Ok? Y de la manera en la cual yo creo que puedo apoyarte Es Que escuches mi voz Y que intentes dormir Solo escuchando mi voz Quiero que estés tranquila Y que solo escuches mi voz Que te pongas muy cómoda, mi amor Relájate Sí Estoy aquí para ti Presenta Estoy aquí para ti Solo tienes que relajarte Y dormir Relajarte Y dormir Relajarte Y dormir 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 Mi amor Estoy aquí para ti Estoy aquí para ti Estoy aquí para ti Estoy aquí para ti Cree 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 Eres mi princesa Eres princesa Eres princesa Quiero que estés tranquila Tranquila Tranquila, 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 tranquila Todo, 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 todo Todo va a estar bien si estoy aquí contigo Todo va a estar bien, bien, bien Voy a estar contigo siempre Entonces no te preocupes por nada Porque yo voy a estar aquí contigo Voy a estar aquí para ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero expresar, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tranquila, estoy para ti, tranquila mi amor, aquí estoy No tienes que tener miedo de nada, siempre contigo Relájate, 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 relájate Y voy a estar aquí siempre para ti, voy a estar aquí siempre para ti Sé, sé que todo estará bien, sí, todo está bien mi amor, así que tranquila Yo te voy a proteger, princesa, porque eres mi niña, eres mi niña, eres mi niña Desprisa, eres lo que más quiero mi amor, eres lo que más quiero, es algo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, 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 te quiero Te quiero, 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 te quiero Te quiero Te quiero